No pasaste bien y te ofrece con amor otro año más Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Un buen año de hoy, dos veces te darás Y te ofrece con amor otro año más Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Un buen año de hoy, dos veces te darás Un buen año de hoy, dos veces te darás Estamos aquí Dios te dé vuestra luz Permisiones tan duple, amén ¡Bravo! ¡Bravo!